Venga, y este autor colombiano, curioso, curioso a través de la música lo que aprendemos. Este autor colombiano, compositor, Crescencio Salcedo, de apellido, este señor colombiano, que curiosamente dicen que andaba siempre descalzo para tener contacto con la madre tierra. Un señor que no estuvo en la escuela, no estuvo en la escuela, ni tenía estudios ninguno para nada, pero que se volcó con la música popular y creando flautas, flautines, creando, en fin, y llegando a componer canciones como esta, como La Múcura, La Múcura muy versionada, hecha por muchísima gente, entre ellos los famosos Pancho de toda la vida, y que yo te la traigo aquí. Apenas dos acordes, son dos acordes, la voy a hacer en mi, bien sí, mi, y sí, mi, y sí, una canción muy alegre para que te centres más en esta manita, en el ritmo, un ritmito que le voy a dar, aquí está la letra, verás que no están los acordes escritos, por supuesto que una vez que la imprimas y te la haga llegar, si quieres hacerte de las letras, acceder a todas las letras del banco de método Tamayo, la tendrás con tus acordes puestos, con tu código QR, como siempre os digo, ese código QR, con el que podrás con tu móvil perfectamente, escanear el código y ver este mismo vídeo tutorial de cómo hago la canción, lo estarás viendo en este móvil, y mientras tienes tus letras impresas por otro lado, ¿de acuerdo? Venga, pues muchísimas cositas que tienes, venga, anímate, voy a darle ritmo, un ritmo, un ritmo de rumba, porque es un ritmo alegre, la múcura, la verdad es un ritmo muy alegre, lo nuestro duro, no, esa no es Diego, esa es de Sabina, lo que dura y perdura, tan dura, no voy que el derrumbe. Vámonos con la múcura, venga. La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, la múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella, no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. ¿Eh? Tú puedes cantar y otro contestarte. ¿Eh? Puedo con ella y lo demás, no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. ¿Eh? Así participa y todo. Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua. Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Muchacha, ¿quién te rompió tu burita de barro? Fue Pedro quien me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamarlo? Muchacha, ¿quién te rompió tu burita de barro? Fue Pedro quien me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamarlo? Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo, no puedo con ella, no puedo con ella. ahí va el ritmazo que trae el ritmazo que trae la canción por supuesto que si bien instrumentalizada es muy ritmosa en este tono de mi que la quiere subir por ejemplo la puedes tocar en sol de sol de estoy en mí pues de mí puede ir más sol sería uno dos tres lugares pues si mi es sol por ejemplo sol el sí cuál sería por dos lugares igual si do do re sería un rey con estos dos acordes lo haces igual ejemplo allí va la mucura está en el suelo mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella es que no puedo con ella no puedo con ella te das cuenta se repite dos veces una la cantas tú y otra la repite la gente así toda la canción una vez cantas tú y otra la repite la gente así todos participan que sería venga siguiente muchacha porque no puedes con esa mucura de agua muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla es que no puedo con ella no, no puedo con ella es que no puedo con ella no, mano, no puedo con ella muchacha quien te rompió tu rubulita de marrón fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo muchacha quien te rompió tu rubulita de marrón No hay pedo que me rompió, ¿por qué me hiciste llamarlo? Es que no puedo con ella, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá No puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella No puedo con ella Vaya, vaya base rítmica, si la quieres ya sabes, me la pide también Para que te acompañes, con esa múcura ¿Por qué monevis una parte la cantas tú, como decía? Y otro que te la devuelvan, te conteste la gente Igual, es que no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Y así toda la canción, para que la gente participe ¿De acuerdo? Muy sencillita, muy alegre, con dos simples notas Ya te la llevas a tu postura, a tu tono adecuado de voz Y postura, ya has visto, lo sencillito que es De mi llevas la sol De mi a sol, dos lugares Uno, dos, perdón, y tres, al de tres está Donde mi es ahora un sol Donde antes era un si Pues uno, dos y tres Ahora es un re Sol con re, mi con si Sol con re, mi con si Otro tono, la, pues por ejemplo Por ejemplo, si la tengo en mi Para hasta llevarla a la, o la he hecho en sol Venga el sol y a la, uno y dos, dos lugares Pues donde un sol, antes era un sol Ahora un la Donde antes era un re Uno, dos, ahora un mi Dependiendo si la canta alguien Una chica, una voz más tenor, más aguda En tu caso O también hacerla en grave La mucura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella Según, por ejemplo, para ti Si eres grandote, tienes la voz grave Potente, con cuerpo Pues perfectamente en la Estos dos acordes La, mayor y Perfectamente, ¿de acuerdo? Venga, ahí te espero Hace ese clic, ya sabes Para hacerte de esta letra Como siempre digo, ese código QR, ese enlace de color azul Y te hago llegar la letra de la mucura Para que también la tengas Para cuando vuelva en la hoja Y diga, uy, ahora toca la mucura Ay, la mucura Que seguro la tengo por aquí Oye, ¿ahora qué lo dices? Seguro que la tengo por aquí ¿Verdad, Diego? Pero bueno, esto sería Esto ya sería Vamos, sería Dos gardenias en la distancia El día que me quiera Reloj, no Creo que la mucura está en otro libreto Sí Mira, me voy para el pueblo Hoy, luna de abril De Carlos Cano Uy, tantísimas canciones Si quiere hacerte como ella De una carpeta como esta Ya sabes Al enlace QR Con tu móvil Si está en el ordenador Y si estás desde tu móvil Lo pongo en vertical Y me verás ahí El enlace de color azul Como este ¿De acuerdo? Venga Nos seguimos viendo En las próximas canciones Chao 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 ¡Gracias!